Música 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 ¿Qué le da a él? Bacha Oiga Entonces hay que reír como la hermana Nancy Correa en el corazón Música Música Y después se nos dice Música 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 Amén. Amén. ¿Quieres oso? ¿Quieres oso? ¿Quieres oso? ¿Oso? ¿Choc? ¿Oso? ¿Oso? ¿Seguro? ¿Estoy suor? ¿Cómo? ¿Oso? 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 ¿Piezo? ¿I heard you, but I don't heard you? ¿Es una manera para escuchar ustedes? ¿Cómo? ¿Oso? ¿Oso? Pero los gozos están muy grandes No, ¿se piensa con qué? ¿Vamos? ¡Goso! Ahora sí, ahora sí Ya vamos en el mismo idioma ¡Goso! ¡Goso! Es bonito ¿Saben qué? Mucha gente piensa Que la cristiandad ¡Ay! Rejebe tomar Ya no tengo gozo Porque la botella es la que me daba gozo El whisky, la poñata Dejé de fumar Ya no tengo gozo ¿No, hermanos? Eso te roda la salud El gozo viene de Dios ¡Amén! El gozo viene de Dios ¡Amén! Mi gozo te doy Mi gozo te doy Y una cosa maravillosa ¿Cómo te llamas, hermano? ¿Cómo te llamas? Domingo Domingo Es su cumpleaños hoy, hermano Es su suerte, chiquitén ¡Salve! ¡Domingo! Ya ven que sí me salgo así Ellos no conocen a la hermana Ellos no saben ¿Qué tipo de pastores son? A lo mejor me patean Me dicen Yo no quiero ese tipo de pastores Que son relajistas Pero me gusta relajar Vamos a tomar un cantomato Me parece que ahora, hermano Miren qué serio está la hermana Nunca tiene Esos seres, hermano Pero Hay una canción Manchera Cristianal Muy diferente a la tema Dígense ¿Te gusta la música manchera? ¡Amén! ¡Uy! ¡Qué tipo de rock! Lo siento mucho voces afuera No te creas Pero Dígense Te vengo a decir Te vengo a decir A un excalmador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz De gozo y de paz De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Señor, por el corazón. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.